Nelson Mandela, el primer presidente negro de Suráfrica, es una figura conocida y reconocida en todo el mundo como un imponente hombre de Estado. Llevó a su país desde el caos y la violencia hasta la democracia sin derramamiento de sangre. Mandela pasó 27 años en la cárcel y finalmente salió en libertad de la prisión Víctor Baster el 11 de febrero de 1990, tras negarse a negociar su liberación con el régimen racista de De Klerk. Mandela nació en la región de Trans-Key, el 18 de julio de 1919. Hijo de un jefe de la tribu Shosa, estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare, pero interrumpió sus estudios boicoteando las elecciones estudiantiles. Terminó sus estudios simultaneándolos con empleos como guardia de seguridad en una mina de oro y después como agente inmobiliario. Tras el establecimiento del apartheid en 1948, él y otros jóvenes radicales fundaron el Congreso Nacional Africano, una organización militante anti-apartheid que él dirigió. Mandela fue de los primeros en abogar por la resistencia armada y pasó a la clandestinidad en 1961 para formar el brazo armado del Congreso Nacional Africano, un conto WISISWI que significa la lanza de la nación. En 1962 fue capturado y condenado a cinco años por incitación a la rebelión y salida ilegal del país. Mientras cumplía sentencia, Mandela fue acusado junto a otros líderes anti-apartheid en el juicio por traición de Ribonia en 1963 y en junio del año siguiente condenado a cadena perpetua con trabajos forzados. El encarcelamiento de Mandela comenzó a romper los esquemas en Robben Island, una isla en la bahía de Ciudad del Cabo, un penal famoso durante 200 años. Una cadena perpetua significaba al menos 20 años con el descuento de buen comportamiento, pero Mandela pasó 27 años en la cárcel, convirtiéndose en el preso político más famoso del mundo. Menos de tres meses después de salir de prisión, una delegación del Congreso Nacional Africano con Mandela al frente se entrevistaba por primera vez, cara a cara, con el gobierno racista de Pretoria. La elección de Mandela al frente del Congreso Nacional Africano, sustituyendo al enfermo Oliver de Tambo, le dio toda la autoridad para negociar con el gobierno blanco. Vamos hacia adelante. La marcha hacia la libertad y la justicia es irreversible. He hablado mucho de la libertad durante mi vida. Vuestra lucha, vuestro compromiso y vuestra disciplina me han lanzado a estar hoy aquí ante vosotros. Una de las vivencias más dolorosas de Mandela fue el juicio a su segunda esposa, Winnie Mandela, que fue declarada culpable de secuestrar a cuatro jóvenes. Se separó de ella en abril del 92, alegando motivos personales. En la audiencia pública de su divorcio en 1996, se conocieron detalles de relaciones de Winnie con hombres más jóvenes. Mandela y de Klerk recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1993, en reconocimiento a sus esfuerzos para poner fin a la dominación blanca y convertir Suráfrica en una democracia multirracial. En una visita a Robben Island, cuatro años después de su liberación, Mandela habló por primera vez de su sufrimiento tras las rejas y dijo que él y sus compañeros de celda creían que había valido la pena. Después de tres años de negociaciones, se adoptó en Suráfrica una constitución provisional y comenzó la carrera de las primeras elecciones democráticas en abril de 1994. El Congreso Nacional Africano ganó con el 62% de los votos y el control de ocho de las nueve asambleas regionales. He luchado con firmeza contra la dominación blanca y he luchado con firmeza contra la dominación negra. Valoro la idea de una nueva Sudáfrica donde todos los sudafricanos sean iguales. El 10 de mayo de 1994, Nelson Mandela fue proclamado oficialmente como primer jefe de Estado negro de Suráfrica ante la expectación del mundo entero. Millones de surafricanos negros ni siquiera se habían atrevido a soñar con un presidente como Mandela. Mandela hizo de la Reconciliación Nacional el objetivo de su presidencia, abriendo una comisión de la verdad y la reconciliación encabezada por el obispo Desmond Tutu, que investigó los crímenes del apartheid en ambos bandos. Se ganó el respeto de muchos blancos cuando se puso la camiseta con el lema del todo blanco del equipo nacional de rugby durante la Copa del Mundo de 1995. A sus 80 años, en julio de 1998, Mandela se casó con su tercera esposa, Gracia Machel, la viuda del expresidente mozambiqueño Samora Machel. Al año siguiente, renunció para dar paso a una nueva generación de líderes encabezados por Tavo Mbeki. En enero de 2005, criticó al gobierno por ignorar el problema del VIH tras perder a un hijo de 54 años víctima del SIDA. En el verano de 2008, el 90 cumpleaños de Mandela fue el pretexto para numerosos homenajes internacionales. Mandela es y seguirá siendo un héroe para la mayoría de los 52 millones de habitantes de Suráfrica, para los que fue primero un padre, Madiba, y finalmente, un abuelo. El abuelo de África. El abuelo de África, la del charging de expectantes a huge ¡Gracias!